Los peces nadan, las aves vuelan, los perros caminan. Los perros no siguen ni confían en humanos inestables, que no son capaces de encontrar una estabilidad emocional constante y que ante cualquier problema en la vida, por pequeño que sea, se les nubla la mente y quedan atrapados en él. Y por eso mi trabajo es enseñar a las personas a encontrar su NetKaizen, es decir, la mejor versión de nosotros mismos. Bienvenidos a... Borja Caponi Academy Y lo primero que es necesario entender es su carácter de nacimiento y que a medida que van creciendo, se va consolidando su temperamento en función del genotipo del carácter con el que nace el perro. Dependiendo del humano, su temperamento irá por el camino correcto según sus fases naturales o por el contrario, su genotipo se modulará hacia actitudes indeseadas. Si el humano no entiende la mente del perro en su amplio espectro, es decir, a la perfección, sacará a su perro de su mente programada del genotipo con el que nació, proporcionándole un falso genotipo condicionado por el ambiente en el que vive y se comportará de una manera desproporcionada. Es entonces cuando diremos mi perro tiene un problema. Lo que llamamos problemas de conducta no es otra cosa que el perro se siente desprotegido y su actitud será la de proteger y defenderse de todo lo que le rodea. Sentirá que carece de una manada estable con su rol establecido y por supuesto constante. Los humanos tenemos más de 90.000 pensamientos diarios, los perros apenas 10, por eso tenemos que proporcionarles las necesidades psicológicas que necesitan como especie. Por tanto, estamos obligados cuando tenemos un perro a querer entenderle y a que él interpreta nuestra manera de actuar y de pensar pienso, luego actúo desde su mente primitiva y no desde una mente abstracta como la humana. Lo que para nosotros es una nimiedad para el perro es un mundo. Un mundo en el que los sonidos son amplificados, las pisadas se convierten en vibraciones que pueden sentir constantemente y según sea la vibración, el perro sabrá cómo te sientes y cómo te encuentras y en qué estado de ánimo estás e incluso lo que vas a hacer después. Ya que él condiciona en su mente todos nuestros movimientos que siempre van ligados a otra acción consecuente. Por ejemplo, si le vamos a dar de comer, siempre haremos su movimiento específico que el perro detectará como la antesala de la comida. Es decir, condicionante más estímulo. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar por el bien del perro, por el nuestro también, por nuestra psiquis y por la de él. No todo consiste en caminar con el perro. Por supuesto que hay mucho más. La gente quiere cambiar al perro apretando un botón y para apretar el botón lo primero que hay que hacer es aprender la mente del perro y a meterse, como siempre digo, en la madriguera del conejo. Es decir, aprender a entender la mente del perro desde su mundo real. El error que cometemos todo el tiempo es pensar que el perro es un ser humano. Por lo que esperaremos respuestas humanas. Si quieres a tu perro aprende lo que piensa, aprende su mente y por supuesto no le abandones. Seguimos con el vídeo. Y es el humano el que tiene que cambiar y poner todo de su parte para crear en el perro la estabilidad emocional que haga que la simbiosis con nosotros sea la mejor. Entender lo que al perro le afecta, cada estado de ánimo que tenemos con él y también, por supuesto, entender al milímetro la comunicación humano-perro. El mayor error que solemos cometer es interpretar todo a nuestra imagen y semejanza. Y a qué esperaremos respuestas humanas y desde ese momento se formará el caos en la convivencia. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Las que hagan falta. Y los perros atentos todos viven un mundo desde un prisma totalmente diferente al nuestro. Por eso tenemos que hacerles la vida mucho más fácil entendiendo al animal desde su mente primitiva y orgánica ya que ellos se comunican a través del movimiento de su cuerpo y también de su cabeza. También de sus sonidos ocultos que sólo ellos pueden sentir. Además de poder oler las moléculas que están en el aire y evidentemente y evidentemente las feromonas del ambiente que nosotros segregamos constantemente. El aire está impregnado de olores que nosotros no somos capaces de percibir. Nuestro estado de ánimo tiene un olor por ejemplo a miedo a inseguridad a irritabilidad a motivación sensaciones que nuestra mente transforma en neurotransmisores que nosotros no podemos darnos ni cuenta. Por eso mi trabajo es enseñaros que podáis daros cuenta de vuestro estado de ánimo real de cada momento que a su vez crea la transmisión química que es lo que al perro realmente le interesa. ¿A qué huele sí sí tu pensamiento? También y una parte fundamental de la simbiosis con el perro son nuestros movimientos ya que forman parte del análisis del animal hacia nosotros porque nuestros movimientos son los indicativos orgánicos de nuestra manera de ser y también del estado de ánimo de cada momento. Por eso hablo tanto del control del inconsciente y transformarlo inconsciente. Según te muevas el perro detectará tus intenciones si eres rápido o si eres lento si estás cansado si estás enérgico o también anticipas una acción que condiciona al animal al instante. Por lo tanto la comunicación con el perro se basa en lo que tú sientes lo que transmites al animal lo que el perro siente de ti y de manera primitiva por supuesto no abstracta. También transmitirle en el caso que le llevemos atado a través de la correa preferentemente correas no de metal la misión de seguirte a modo de cordón umbilical y formar la unidad entre el perro y tú poder soltarle a posteriori sin que se te escape. Cuanto más unidos estáis más libre será el que nunca se os olvide. ¿Por qué? Porque ya que tú serás su referente para todo y eso es lo que los perros realmente necesitan. Y si no lo encuentran muy fácil ellos serán los responsables de tu vida y entonces dirás es que mi perro tiene un problema. Gracias por ver el vídeo darle a like si os ha gustado compartirlo con los amigos y como siempre digo si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones. Nos vemos. Y después de tantísimos años al lado de los perros de muchos perros en conjunto perros de todos los genotipos y fenotipos diferentes investigando su comportamiento en todos los aspectos incluido también el adiestramiento de muchas maneras y conceptos al final descartando el lado positivista antropomórfico que solo te cierra la verdad de la naturaleza canina. Y ahora ahora es cuando más sé de perros que nunca al final es muy sencillo solo querer ver la verdad la verdad de la madre naturaleza del cálido y que tanto cuesta explicar a las personas porque el ser humano quiere que todo sea lo más parecido a ellos mismos sin darse cuenta que los perros instintivamente quieren ser perros y los perros fueron capaces de desarrollar la inteligencia funcional la que el ser humano necesitaba que es la que hace que obedezcan a las órdenes y esto da lugar a creerse que son casi humanos simplemente son reflejos condicionados que por su inteligencia asociativa florecen sin parar y esto nos encanta lo más triste es que cuanto más evolucionamos cada día hay más personas que no controlan a sus perros hay gente que decide aprender y otras que ni se lo plantean y digo con lo bonito que es aprender la mente de los perros porque hay más perros desequilibrados que nunca terminan abandonados y por esto mismo la respuesta es sencilla los perros delatan nuestra personalidad individual si quieres a tu perro aprenderás lo que piensa no lo abandones nos vemos